Ya no me esperas a la puerta del teatro Ya no seguimos el guión que imaginamos Ya, mis locuras no son tan apetecibles Ni en mi vuelo de palabras me persigues Se nos fueron tantas madrugadas Ya, no te gusta que aparezca por sorpresa Ya, no sonrío si alguien pronuncia tu nombre Ya, no te espero para irnos a la cama Entregándome al amor cada mañana Desvistiendo todo lo que viste Ya, me di cuenta de que no se está pasando No pensaba que esto dolería tanto Nunca imagines vivir nuestro final Toma mi corazón, yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras, pero no olvides deshacerme lo que sé Lo que sé de ti Ya, que la vida se convierte en laberinto Ya, que llegué a morir en nombre del instinto Voy, tan pegada a ti que no te das ni cuenta Y te abrigo cuando aprieta la tormenta Esquivando cada imagen de mi sien Ya, me di cuenta de que no se está pasando Nos matamos para poder rescatarnos Nunca imagines vivir nuestro final Toma mi corazón, yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras, pero no olvides deshacerme lo que sé Toma mi corazón, yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras, pero no olvides deshacerme lo que sé Toma mi corazón, yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras, pero no olvides deshacerme lo que sé Toma mi corazón, yo te lo dejo ahí Toma mi corazón, yo te lo dejo ahí Haz lo que quieras, pero no olvides deshacerme lo que sé De ti Lo que sé de ti Lo que sé de ti No olvides deshacerme lo que sé de ti Gracias por ver el video